El excarcelado Juan Bautista Guevara afirma que le preocupa que de llegar a contagiarse de coronavirus, tanto él como los demás excarcelados no sean atendidos a como debe de ser en los centros hospitalarios públicos. Si nos contagiamos de esa peste, no nos van a atender en los hospitales públicos y en los centros de salud, porque el sistema de salud está politizado y estaríamos nosotros en una muerte anunciada. Pero con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahí estamos siempre fuertes, siempre firmes. También hay un llamado a la comunidad internacional, a la OPS, a la OMS y a la ONU, a la OTAN, a la OEA, al Congreso Europeo, al Congreso de Estados Unidos, al Vaticano, de que le sigan aplicando sanciones individuales e institucionales, porque es la única manera en que podemos hacer algo, porque este pueblo de Nicaragua está en defenso. Ahí estamos siempre fuertes, siempre resistencia, que no le den ni un centavo, que no le den ni un dólar, es que lo va a utilizar para reprimir. Ahí estamos siempre fuertes, en resistencia. Guevara también denunció que continúa el asedio en su casa de habitación por parte de la Policía Nacional. Ya no se aguanta, ni el coronavirus lo detiene, pero ahí estamos siempre fuertes. También aprovecho la oportunidad para exigir la liberación de todos los hermanos que están en la mazmorra. Noticias 12, Darlene Tellez.